Quiero pedirte hoy Que tú Me ayudes a hablar Por toda la juventud La juventud y el perdido se da Entre tanta maldad Las pandillas Y las rojas conversando en paz Empiezo tus sentimientos Y tu manera de despertar Los jóvenes se hunden Cada día más y más La bendición que ahora es un juventud En el mañana regresa lo será Pues no hay corajos tan duros Que el mundo lo pueda cantar Que diferente fuera Si toda la juventud Unida de la Navada Que me quedan goleando Que diferente fuera Si toda la juventud Unida de la Navada Que me quedan goleando Quiero pedirte hoy Que tú Que tú Que tú Me ayudes a hablar Por toda la juventud Por toda la juventud Y las rojas Y las rojas conversando en paz Y las rojas conversando en paz La bendición que ahora es un juventud Y las rojas conversando en paz 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 ¡Suscríbete al canal!